el ángel de la alegría vayamos de la mano con algunos ángeles como hemos venido mencionando a lo largo del libro es muy importante que recuerdes que los ángeles están dentro y fuera de ti tu deber es ponerlos a trabajar en tu beneficio pero siempre tendrás que acompañarlos en su tarea mediante actos tan sencillos como los que te mencionaremos a continuación los cambios que efectúes en tu vida al lado de los ángeles te traerán la paz interior, la tranquilidad y la abundancia en cualquier ámbito de tu vida que tanto quieres a continuación el ángel de la alegría siento el resplandor de la alegría penetrado en todo mi ser siento la alegría de ser quien soy aquí y ahora ligero cambio hija siente el resplandor de la alegría penetrado en todo tu ser siente la alegría de ser quien eres aquí y ahora hijo siente el resplandor de la alegría penetrado en todo tu ser siente la alegría de ser quien eres aquí y ahora Uno de los motivos por los cuales los ángeles logran volar es porque ellos no se dejan vencer por el peso de una sensatez impuesta. Es decir, no le dan mayor importancia a cosas tan triviales como lo hacemos los seres humanos. Debemos entender a la alegría como algo liviano, como una luz que nos guía hacia lo bueno y que no provoca separaciones o vicios a ella. Si concebimos a la alegría de esta manera, cuando pase junto a nosotros nos haremos tan livianos que lograremos volar al lado de los ángeles disfrutando de ella inmensamente. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Aquí está. Bella vida. ¡Gracias! ¡Gracias!